Hola, soy Daniel Sánchez Quirós, ingeniero de software. En los últimos años he trabajado en empresas de efectos visuales en alguno de los proyectos más exitosos de los últimos tiempos. Hoy vamos a ver cuáles son un poco las diferencias entre lo que sería C y C++. C es un programa que es, digamos, funcional y C++ es un superset de C al que se le añadió programación orientada a objetos. En C, normalmente, cuando queremos trabajar con datos, lo que hacemos es nos definimos una estructura, un struct, con los datos empaquetados que necesitamos. En este caso hemos decidido, bueno, vamos a tener una persona, una persona puede tener un DNI, un nombre y una dirección. Y cuando queremos modificar esos datos o trabajar con ellos, nos definimos funciones que reciben estos datos. En este caso hemos decidido hacer, bueno, pues una función print que recibe una instancia de ese struct persona y imprimimos por consola los valores que contienen esa clase. Esto tiene diferentes inconvenientes, como que, por ejemplo, si tuviésemos otro tipo de, otro tipo de, otro tipo de, otro tipo de dato, struct struct, fu, y quisiésemos hacer otra función print para este fu, en ese momento tendríamos que crear una sobrecarga de esta función. Puede llegar el caso en el que no sepamos a qué función realmente estamos llamando. Además, tiene otro inconveniente, que es que si yo quiero extender la clase persona, digamos que tengo, ahora necesito un director, un director, bueno, pues un director no deja de tener los mismos datos de persona, además de otros datos. En ese caso tendría que tener, un director tendría que tener los datos de una persona dentro, más los datos extra que yo le quiera añadir. Vamos a ver ahora cómo hacemos esto en C++, con programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos, nosotros lo que nos creamos es una clase que tiene los mismos datos que el struct empaquetados. El DNI, el nombre y la dirección. Además, tiene un constructor en el que podemos controlar cómo se instancian estas clases. Y la función la tenemos dentro de la misma clase, no nos definimos una clase externa. Todas las funciones que están dentro de las clases tienen acceso automáticamente a todos los valores que están empaquetados en ellas. Y además, si nosotros necesitamos tener un director, podemos heredar de esta clase persona. Con lo cual, automáticamente tendríamos todos estos atributos también disponibles en nuestra nueva clase. ¿Qué ventajas nos ofrece? Bueno, pues nos encapsula tanto los atributos como el acceso a los atributos. Desde las funciones que también están encapsuladas dentro de la clase. Nos ofrece también la posibilidad de heredar de unas clases a otras para que puedan acceder a los miembros de la clase padre. Con lo cual, podemos solucionar de una manera más eficiente el ampliar el comportamiento de nuestros objetos o de nuestras clases. Y nos ofrece también que al tener que definir en la clase todo su comportamiento, también tenemos visualmente una idea más clara de cómo se puede comportar la clase. Tenemos en el mismo sitio tanto las funciones que hacen que podamos manejar la clase, como los datos que vamos a manejar, etc. Si queréis indagar más sobre estos temas, podéis hacerlo en el curso de programación orientada a objetos de Open Webinars, que tenéis un link aquí en el apartado del izquierdo.